de parlamentarios que están sentados en este hemiciclo absolutamente descalificados por la población, desprestigiados. Este es un Congreso fantasmal, porque se sentaban en la salita del CIN, porque reciben coimas para blindar a corruptos. Y este Congreso, en vez de estar haciéndolo el juego a los intereses abusivos que están explotando indebidamente nuestros recursos naturales, debía estar discutiendo ya para que estos congresistas se vayan a su casa y le adelanto elecciones, porque no representan a nadie. Regreso al Congreso y me dirijo al pueblo del Perú después de una vergonzosa y cobarde venganza política de este Congreso. Con el voto de la gran mayoría de parlamentarios que están sentados en este hemiciclo absolutamente descalificados por la población, desprestigiados. Este es un Congreso fantasmal, porque ya no representa a nadie. ¿Por qué han perdido el respeto del pueblo del Perú? ¿Por qué no tienen la solvencia moral para llamar a ministros ni a funcionarios? ¿Por qué se sentaban en la salita del CIN a grabar a los opositores políticos? Porque llamaban a los hermanitos por teléfono, porque reciben coimas para blindar a corruptos. Y este Congreso, señor, en esas condiciones, está absolutamente desprestigiado. Yo vengo, señor, con la misma fortaleza, con la misma dignidad, a enfrentar a la dictadura y a la corrupción que está presente en este Congreso y que es una vergüenza para el pueblo peruano. Cuando vinieron los niños de Cerro de Pasco, cuando se denuncian la contaminación de los ríos en todo el Perú, contaminados, envenenados, cuando vienen los comuneros de las bambas para quejarse del envenenamiento que sufren, este Congreso paralizado, no pasa nada, son cuestiones menores, no hay ninguna respuesta, pero cuando les tocan el bolsillo a sus amigotes, y lo sabe bien quien está dirigiendo esta sesión, a los amigotes de los grupos económicos, ahí rapidito, en el mismo día, a la velocidad de un rayo, convocan a una sesión plenaria. Es decir, este Congreso no defiende los intereses del pueblo, este Congreso vergonzosamente está trabajando para los grupos de poder económico que saquean nuestro país. Y si quieren pruebas, pruebas las tienen. Vayan a Cerro de Pasco. ¿Dónde están los congresistas de Cerro de Pasco? ¿Los congresistas de Huancabelica? ¿Dónde están? Que no informan que la ciudad de Cerro de Pasco está, está con los relaves mineros al lado de la casa de los ciudadanos y los vecinos, y que se envenenan todos los días. ¿Dónde está el Congreso para que investigue eso, para que interpele a los ministros? No existe ese Congreso. Este Congreso casi es una ficción. Es un insulto al Perú. ¿Y qué ha dado esa minería que tanto ahora están defendiendo de las grandes transnacionales, no de los mineros artesanales, de las grandes transnacionales? ¿No saben que en el 2016 las mineras solamente han pagado 1.050 millones de soles? ¿Y que este Estado peruano, señor Ministro de Economía, usted sabe, se le ha devuelto más de 5.000 millones, teniéndose una recaudación negativa de más de 4.800 millones de soles? Es decir, el Perú le ha entregado a las mineras 4.800 millones de soles subvencionando la actividad minera. ¿Dónde está la ganancia? Si nosotros estamos perdiendo los impuestos que están pagando en otros rubros. no saben que en el 2017 4 mineras han recaudado más de 5.000 millones de soles y que el Perú ha recibido migajas de 400 millones de soles. ¡Qué vergüenza! ¡Qué entreguismo! ¡Qué falta de respeto al pueblo del Perú! ¡Ay, no! ¡No pasa nada! ¡Que se lleven nomás 5.000! ¡Y que nos dejen la migaja, la limosna de 400 millones! ¿Por qué no le dicen eso al pueblo del Perú y les mienten que la minería es una gran cosa, que nos dajan tantos ingresos, que con eso vamos a hacer las obras que el Perú necesita? ¡Mentira! Es un entreistro galopante. ¿Y dónde están los congresistas para que reclamen eso? Y al pueblo peruano Por favor, para que vaya concluyendo congresista. No le dicen al pueblo peruano que la minera Sáuder va a estar 93 años en la concesión llevándose a precio huevo nuestros minerales porque de cada 7 soles 6 soles se llevan y le dejan la limosna incalificable de un sol al pueblo del Perú. Así se hace minería. No se hace minería, sí, señor. No se hace minería. Eso es un saqueo de nuestros recursos naturales. Y no pasa nada, pues. Ya estamos acostumbrados. Y es normal. Las bambas no han pagado, señor ministro, y corríjame, impuesto el 2015 y el 2016. No pasa nada porque, claro, claro, hay que esperar que la libra del cobre cueste, tenga el precio de 3 dólares y recién pagarán el impuesto. Tiene la palabra el congresista Roy Ventura. Presidente, a veces es fácil hablar a espaldas de otros. Yo represento a la región de Pasco, la ciudad más alta del mundo. Tierra de machos y no de muchos, mucho menos de acosadores. Presidente, la ciudad de Cerro de Pasco tiene niños contaminados con plomo en sangre y este congreso se ha pronunciado otorgando una ley para garantizar de más de 274 millones con cargo al presupuesto del Ministerio de Energía y Minas sean atendidos los niños contaminados con plomo en sangre. Porque el Poder Ejecutivo con César Villanueva a la cabeza, no está César Villanueva a la cabeza, pero él lo va a asumir, que lo sabe también el Ministro de Economía, les ha prometido desde el año 2011, 2015, actas, trastratas y no pudo darle beneficios en vivienda a garantizar la atención de salud. Este congreso, a través de una disposición complementaria de transferencia de recursos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ha tenido que garantizar 274 millones contaminados con plomo en sangre. Ahora este congreso va a llevar a los niños concluye, por favor. Ahora este congreso y su representante acá va a llevar a los niños a los niños de la mano a los distintos ministerios. Porque hay plata, hay recursos. Lo que el Poder Ejecutivo no pudo hacer, este congreso lo hizo. Gracias al voto de la mayoría. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista. Continúe, congresista Lejano. En ese sentido, señor, este congreso, en vez de estar haciéndolo el juego a los intereses abusivos que están explotando indebidamente nuestros recursos naturales, debía estar discutiendo ya para que estos congresistas se vayan a su casa en la delante de elecciones. Porque no representan a nadie. Porque han perdido legitimidad. Porque son unos abusivos y unos dictadores. Porque utilizan documentos falsos para remitir. congresistas Lejano toca el turno al congresista Curro. Muy agradecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!